Estamos con Georgina y más compañeras en la parte de cocina que han instalado aquí dentro del Algarrobico. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo, qué instalación habéis hecho. Bueno, ahora preparando la primera comida. Y nada, tenemos dos fogones y estamos haciendo pasta. Ya entiendo, pasta integral, toda la comida que hemos comprado, que es ecologica. Y nada, luego tenemos dos hornos solares, que antes estaban puestos aquí delante, pero ya se ha ido el sol y nos hemos trasladado para allá. Y estamos haciendo calabaza al horno. Y luego dentro hay un poco de mesas, nuestros cacoles para dejar todas las herramientas, la mesa para cortar todas las verduras, y luego el menú se va a hacer... A ver, vamos a ver el menú. Ensalada... Hoy ensalada de pasta con un poco de olla, alimentos, canarias... Mañana ensalada. Y luego calabaza al horno, que se está haciendo con el horno solar. Todo esto lo habéis traído de fuera, no había evidentemente nada aquí dentro. No, no. Y todo tiene que ir para afuera también, ¿no? Sí, dentro de cinco días todo es fuera. Y, pero bueno, casi todo no queremos generar residuos, o sea, todo es muy a base de verduras y todo eso. Muy bien, pues gracias. Gracias.